Y este saludo va, para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras, ¡el Pinto! Hace algún tiempo vino del sur, y en su mochila traía, sueños de mejores días La temporera dejó su hogar, y ahí en su tierra lejana, llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar, duro la tierra para cosechar, ¡ay! Temporera tienes que luchar, pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera, que haya lejos Temporera, un niño de quien espera, su madre la Temporera, que vuelva pa' que le quieras Y esta canción es para que no te olvides de nosotros, porque somos... Hace algún tiempo vino del sur, y en su mochila traía, sueños de mejores días La temporera dejó su hogar, y ahí en su tierra lejana, llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar, duro la tierra para cosechar, ¡ay! Temporera tienes que luchar, pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera, que haya lejos Temporera, un niño de quien espera, su madre la Temporera, que vuelva pa' que le quieras Junto a los tuyos Temporera, que haya lejos Temporera, un niño de quien espera, su madre la Temporera, que vuelva pa' que le quieras Junto a los tuyos Temporera, que haya lejos Temporera, un niño de quien espera, su madre la Temporera, que vuelva pa' que le quieras Ahora que ya sé tu punto débil, aquel que te entremece y enloquece Ahora que ya sé, ahora que ya sé, cómo te gusta, cómo tengo que hacer, cómo he de amarte Yo te voy a encender cuando mis manos, tus secretos acaricien, acaricien Porque sé tu punto débil, porque sé tu punto débil, es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil, y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil, para amarte Aquí está tu punto débil, aquí está tu punto débil, ahora que ya sé, tu punto débil Y aquel que te entremece y enloquece, ahora que ya sé, cómo te gusta, cómo tengo que hacer, cómo he de amarte Yo te voy a encender cuando mis manos, tus secretos acaricien, acaricien Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil para amarte Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil para amarte Y para todos los tívidos de todo el universo Ven a bailar conmigo Cuando dile que la quieres, ya no sufras más así Háblale de lo que sientes, no te más que va a decir Búscala, llámala, háblale Hace tiempo que ella espera que te decidas por fin Porque ella también te quiere, se lo tienes que decir Búscala, búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido Y ya no seas más tímido como yo No llames por teléfono Dile frente a frente que la quieres Ya no sufras más así Háblale de lo que sientes, no te más que va a decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido Ella espera que le hables Para darte su cariño Anda y dile lo que sientes No te portes como un niño No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido En mi alma se quedaron Estas huellas de amor Quedan las huellas de amor De mi pasado Clavadas en mi alma Se grabaron Huellas que no han de borrar Mis nuevos pasos Profundas y latentes Se cerraron Se cerraron Huellas que no han de borrar Un nuevo amor que apareció Mi corazón cree que Cree que ya la olvidó Cerró sus ojos, pensó Pensó que solo una vez más Debía latir por un amor Quedan las huellas de amor De mi pasado De mi pasado De mi pasado Clavadas en mi alma Clavadas en mi alma Se grabaron Huellas que no han de borrar Mis nuevos pasos Mis nuevos pasos Mis nuevos pasos Profundas y latentes Se cerraron Huellas que no han de borrar Un nuevo amor que apareció Mi corazón cree que Cree que ya la olvidó Cerró sus ojos Cerró sus ojos, pensó Pensó que solo una vez más Debía latir por un amor Huellas son huellas de 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 amor Huellas Esta es mi mejor canción de amor Para ti Junto al mar Te buscaré la arena Tu corazón Con tu nombre Y el mío Buscaré En el cielo una estrella Y dejaré Para ti la más bella Que es Junto al mar Te buscaré la arena Un corazón Con tu nombre y el mío Buscaré En el cielo una estrella Y bajaré Para ti la más bella Y te regalaré Alguna caracola Que se esconde la espuma Donde rompe la ola Y te llevaré En mi barca a navegar Y te cubriré De besos de luna y mar Te dedicaré Mi mejor canción de amor Y te entregaré Mi vida, mi corazón Con el chiste Con el chiste En manos del amor Junto al mar Con el chiste Con el chiste Con el chiste Con el chiste Y te llevaré En mi barca a navegar Y te cubriré De besos de luna y mar Te dedicaré Mi mejor canción de amor Y te entregaré Mi vida, mi corazón Ay, amor Y te regalaré Alguna caracola Que se esconde la espuma Donde rompe la ola Y te llevaré Y te llevaré En mi barca a navegar Y te cubriré De besos de luna y mar Te dedicaré Mi mejor canción de amor Y te entregaré Mi vida, mi corazón Ay, amor Y te llevaré Y te llevaré Y te llevaré Mi mejor canción de amor Mi mejor canción de amor En mi alma En mi alma se quedaron Estas huellas de amor ¡Hechizo, hey! Quedan las huellas de amor De mi pasado Clavadas en mi alma Se grabaron Huellas que no han de borrar Mis nuevos pasos Profundas y latentes Se aferraron Huellas que no han de borrar Un nuevo amor Que apareció Mi corazón cree que Cree que ya la olvidó Cerró sus ojos Pensó Pensó Que solo una vez más Debía latir Por un amor Quedan las huellas de amor De mi pasado Quedan las huellas de amor Clavadas en mi alma Se grabaron Huellas que no han de borrar Mis nuevos pasos Profundas y latentes Se aferraron Huellas que no han de borrar Un nuevo amor Que apareció Mi corazón cree que Cree que ya la olvidó Cerró sus ojos Pensó Pensó Que solo una vez más Debía latir Por un amor Huellas son Huellas de 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 amor Huellas son, 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 huellas de amor Huellas Huellas son, huellas de amor Huellas son, huellas de amor Te propongo que tengamos un romance ilegal El rechizo Sabemos que no podemos querernos en libertad Nosotros llevamos cadenas, no nos podemos amar Pero el fuego que nos lleva no podemos apagar Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Aunque suframos los dos Nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin hablar de amor Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Aunque suframos los dos Nuestro romance ilegal Nuestro romance ilegal Nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin hablar de amor Sin enamor 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 Dices que es solo una aventura Que no hay romance, que no hay ternura Pero te extraño cuando no estás Me hace extraño cuando te vas Siento que no estás y te extraño Si es esto el amor, yo te amo Y estoy pensando en ti con los ojos cerrados Y tú piensas en mí Estoy enamorado Y estoy pensando en ti Abrazado a mi almohada Y tú piensas en mí Quiero ser tu morada Porque me haces falta cada día Y vivo soñando que eres mía Porque me alimenta tu recuerdo Y espero que vuelvas Y tú piensas en ti con los ojos cerrados Y tú piensas en mí Estoy enamorado Estoy enamorado Y estoy pensando en ti Abrazado a mi almohada Y tú piensas en mí Quiero ser tu morada Y tú piensas en mí Ahora que ya sé tu punto débil Acá que te entremece y enloquece Ahora que ya sé dónde te gusta Que te besé, que te besé Ahora que ya sé cómo te gusta Cómo tengo que hacer, cómo he de amarte Yo te voy a encender cuando mis manos Tus secretos acaricien, acaricien Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Para amarte Aquí está tu punto débil Hechizo Ahora que ya sé tu punto débil Acá que te entremece y enloquece Ahora que ya sé dónde te gusta Que te besé, que te besé Ahora que ya sé cómo te gusta Cómo tengo que hacer, cómo he de amarte Yo te voy a encender Yo te voy a encender cuando mis manos Tus secretos acaricien, acaricien Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Para amarte Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Para amarte Hechizo en manos del amor Cuando te conocí Ya no puedo comer Ya no puedo dormir Ya no puedo vivir Nada más pienso en ti Cada minuto que vivo Estoy loco por ti Porque me enamoré Cuando te conocí A una estrella fugaz que en el cielo Cuando bajo un secreto pedí Un deseo por ti Pa' que me dieras tu corazón Y me quieras así Como te quiero yo Porque de ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Porque eres mi primera vez Ya no puedo vivir De deseos de amarte Y me quieras también Como te quiero yo Como te quiero yo Nada más pienso en ti Nada más pienso en ti Cada minuto que vivo Cada minuto que vivo Porque de ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Porque eres mi primera vez Ya no temo a sufrir Nada, nada, nada me importa Moriría por ti Me enamoré de ti Moriría por ti Me enamoré de ti Moriría por ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Te he notado un poco triste amiga mía Ya no gozas Ya no gozas, ya no ríes todo el día No me bajes la mirada ¿Qué te pasa? No te escondas en tu pelo Vente a casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El cambio Dime qué te está pasando por favor Dime qué te está pasando por favor Amor Y si él te está pegando No te dejes Por su culpa está llorando No te dejes Mi mente está maltratando No te dejes Y si él te está pegando No te dejes Por su culpa está llorando No te dejes Mi mente está maltratando No te dejes Me decía que por siempre te querría Te llenaba de caricias noche y día Te decía tú por siempre serás mía Te animaba y te cuidaba, lo sabía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Dime qué te está pasando, por favor Dime qué te está pasando, por favor Y si él te está pegando No te dejes Por su culpa está llorando No te dejes Y me te está maltratando No te dejes Y si él te está pegando No te dejes Por su culpa está llorando No te dejes Y me te está maltratando No te dejes No te dejes que la vida no es tan cruel No te dejes que tú vales más que él Eso pasa cuando el amor se acaba Ya no aguantes, no sé el precio que se paga Y si él te está pegando, no te dejo No sé por qué estar llorando, no te dejo Y si él te está pegando, no te dejes Por su culpa está llorando, no te dejes Y si él te está pegando, no te dejes Por su culpa está llorando, no te dejes Y si él te está pegando, no te dejes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocí una linda gitana De ella yo me enamoré De sus ojos De su pelo De su sonrisa Me quedaría por robarle un beso Es la dueña de mi corazón Ay gitana, gitana Me siento preso De esa linda gitana Estoy enamorado De esa linda gitana Que me tiene hechizado De esa linda gitana Y ya como una rosa De todas las flores Tú eres la más hermosa Toma mi mano Y de la suerte Gitana mía Es pa' que vete ¡Suscríbete al canal! Estoy enamorado Estoy enamorado De esa linda gitana Que me tiene hechizado De esa linda gitana Ya como una rosa Entre todas las flores Tú eres la más hermosa Toma mi mano Dime la suerte Gitana mía Es pa' quererte Toma mi mano Dime la suerte Gitana mía Es pa' quererte ¿Por qué tú es un hechizo? Para ti Y para mí El hechizo Y este saludo va Para todas las temporeras de mi país Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar Y ahí en su tierra le jana Llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quieran Si esta canción es para que no te olvides de nosotros Porque somos ¡El chizo! Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar Y ahí en su tierra le jana Llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para cosechar Duro la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien te espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quieran Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien te espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quieran Junto a los tuyos temporera Que haya lejos temporera Un niño de quien te espera Su madre la temporera Que vuelva pa' que le quieran Ahora que ya sé tu punto débil Acá que te entremece y enloquece Ahora que ya sé dónde te gusta Que te bese Que te bese Ahora que ya sé cómo te gusta Cómo tengo que hacer Cómo hay de amarte Acaricien Yo te voy a encender Cuando mis manos Tus secretos Acaricien Acaricien Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Para amarte Aquí está Tu punto débil Hechizo Y no es un beso en la boca Ahora que ya sé Tu punto débil Acá que te entremece y enloquece Ahora que ya sé Cómo te gusta Que te bese Que te bese Ahora que ya sé Cómo te gusta Cómo tengo que hacer Cómo hay de amarte Yo te voy a encender Cuando mis manos Tus secretos Acaricien Acaricien Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Para amarte Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Es el que te vuelve loca Porque sé tu punto débil Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto débil Para amarte Y para todos los tímidos De todo el universo Ven a bailar Conmigo Ande dile que la quieres Ya no sufras más así Hágalo de lo que sientes Hágalo de lo que sientes No te más que va a decir Porque ella no es un beso en la boca Tímido 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 Y ya no seas más tímido como yo No llames por teléfono Dile frente a frente Que la quieres Si dile que la quieres Ya no sufras más así Hágalo de lo que sientes Hágalo de lo que sientes No te más que va a decir Tímido 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 No te portes como un niño No seas tímido Tímido Sé valiente y decídete Tímido Tímido Y dile que la quieres No seas tímido Tímido Ella te dará su corazón Tímido 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 En mi alma se quedaron Estas huellas de amor Quedan las huellas de amor De mi pasado Clavadas en mi alma Se grabaron Huellas que no han de borrar Mis nuevos pasos Profundas y latentes Se aferraron Huellas que no han de borrar Un nuevo amor que apareció Mi corazón cree que Cree que ya la olvidó Cerró sus ojos pensó Pensó que solo una vez más Debía latir Por un amor Quedan las huellas de amor De mi pasado Clavadas en mi alma Clavadas en mi alma Se grabaron Huellas que no han de borrar Mis nuevos pasos Profundas y latentes Profundas y latentes Profundas y latentes Se aferraron Huellas que no han de borrar Un nuevo amor que apareció Mi corazón cree que Cree que ya la olvidó Cerró sus ojos pensó Pensó que solo una vez más Debía latir Por un amor Huellas son Huellas son huellas de amor 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 ¡Huellas!